La información que también tiene que ver con los eventos de este 4 de julio es la que se refiere al cambio de uniforme que van a tener más de 8 mil 8 mil reos que se encuentran en las cárceles del condado de Maricopa donde el sheriff, Joey Arpaio, los quiere hacer muy patrióticos, lucir muy patrióticos. Los reos que usan generalmente uniforme blanco y negro en años recientes fueron vestidos con ropa de color rosa por el controversial sheriff pero en el día de la independencia de Estados Unidos este hombre les va a poner una bandera estadounidense en sus uniformes el próximo lunes al mediodía. Los presos que son veteranos militares se van a unir al sheriff para repartir estos nuevos atuendos, estos nuevos uniformes en el condado de Maricopa que está bajo las órdenes de este señor del sheriff Arpaio. Gracias. Gracias.